Hola compañeros, que han visto la claridad que les he mostrado, y obviamente estuve ahora y me mando por teléfono y ya le conseguí el próximo retador por el campeonato mundial de la CW. Así que está, Roger, te felicito, con la jornada que te felicita por haberte sentido un éxito en un campeonato mundial. Pero, hay un evento el sábado 24 de marzo, que se llama Batalla por el Oro, donde todos los campeonatos están en juego, especialmente el único campeonato mundial que hay aquí en Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, Star Roger, sábado 24, Batalla por el Oro, aquí tú tienes el próximo retador al campeonato mundial de la CW. Sábado 24, Batalla por el Oro, Star Roger defiendes el campeonato mundial de la CW. Uuush! Unicano de la CW. Trabajo contra el mundo mundial de la CW, Unicano de la CW, un diseñador de la CW. Un año departamento mundial repentance sparredises los esfuerzos del campeonato mundial de la CW. Uuush! Sábado 24, Batalla por el centro del Interácto del Interácto USB,